llené mi tinaco de agua amigos pero no me di cuenta que para el lado de la pared había tenía un orificio y como ya estaba lleno el tinaco hasta arriba entonces quedó el orificio que hice yo para taparlo amigos aquí les enseño a reparar el tinaco con agua entonces yo con un poco de silicón transparente silicón para sellar este goteras o así que se utiliza en el baño y todo eso para agua simplemente me puse una gota una gota de silicón así más o menos digamos de esta manera así me puse una gota así en mi dedo así y luego en el orificio en el orificio donde estaba saliendo el agua hace cuenta que lo tapé así y lo dejó un ratito ahí esté tapado y ya con el agua se endureció el silicón y quedó sellado totalmente el tinaco y ya no se tiró entonces ya con más calma ustedes ya pueden trabajar por encima si le quieren poner algún parche este extra o algo pero a mí ya no me ya no me tiró más agua con esto que les dije aquí en esta parte es donde tenía el orificio que daba para la pared era muy incómodo grabar y está al mismo tiempo hacer el proceso pero les digo nada más tape aquí este con silicón y me di cuenta que funcionó amigos a la perfección y es por eso que decidí compartirlo este con ustedes por si en algún momento se encuentra con esta situación saben que con esto se puede reparar muy fácilmente espero que les ayuden algo amigos y nos vemos en la próxima